Y estos son los verdaderos carnavales, quebradinos con mucho orgullo Aquí están estas lindas canciones de su banda, orquesta, Ana Antonio de Ríos Rosa, rosa Rosa de Lacha, Ivory Orellana, mi esposa, Violeta de Escobar, el hija, Alucra, Ormuchi Rosa, rosa Ahora, ¿cuándo? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Esa linda muchachita que mirabas, esa muñequita que mirabas tú Se llama así, te dicen así, coqueta, coqueta, toda la vida ¡Coqueta, no! Esa linda muchachita que mirabas, esa muñequita que mirabas tú Se llama así, te dicen así, coqueta, coqueta, toda la vida ¡Ay, carita! Con su sabrisa de coqueta, con su mirada encantadora ¿A dónde llegara? ¿A dónde cae? Eso no se sabe ¡Chica, rica! Con su sabrisa de coqueta, con su mirada encantadora A dónde llegara, a dónde caerá, eso no se sabe Con cariño, cuándo te digo, muy querida y linda, no seas coqueta Si no tienes falta, no es supo de nadie, es tu propia culpa Yo te cuándo te digo, muy querida y linda, no seas coqueta Si no tienes falta, no es supo de nadie, es tu propia culpa Esto, esto Alcorino Y como coman los muchachos de la empresa de dinero del sur, son a los chunchos en barranca ¡Qué rico vaso! Puras chalas ¡Tracioneros! 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 ¡Por ahora!